¡Suscríbete! Fernando Mila por otro lado, que nos está visitando aquí en el piso. Bueno, ¿con cuál de los dos empiezo? De lo mismo. Cualquiera de los dos. Bueno, se sabe por las redes sociales y armó bastante ruido el tema de que hay un aumento de un plantel directivo dentro de lo que es el municipio y por el otro lado había una propuesta, sé que algo se habló en comisión de por qué no pasa a hacerles el aumento al resto de los empleados municipales. ¿Es así? Sí, es tal cual lo mencionás vos. En realidad nosotros de esto nos enteramos el viernes pasado, por lo cual generó un malestar en el Consejo Deliberante bastante importante, independientemente que sabemos que la facultad para hacerlo, la Intendenta lo tiene, para hacer el decreto digo. Pero bueno, consideramos y estamos convencidos, no solamente lo que ellos llaman oposición, sino solamente el resto de los bloques, de que no es el momento, que no es oportuno y que es totalmente discrecional para el resto de los empleados. Porque a principio de año cuando se votó el presupuesto, planteamos que nosotros queremos trabajar en conjunto, que sabemos que el deliberativo trabajando en conjunto va a dar mucho más fruto que siendo oposición. Nosotros padecimos la oposición por deporte, la oposición por el hecho de no estar en gestión o en gobierno. Entonces nuestra idea política de esto es totalmente distinta. Acompañamos el presupuesto, acompañamos el aumento de los empleados, planteamos en ese momento de que por ahí se podía hacer en vez de 5 cuotas de 7,5%, que se hagan 4 cuotas, o que se adelante una de las cuotas que la última es en diciembre, que se haga en septiembre o en octubre. El concejal rey, el concejal radical, planteó que una de esas cuotas se haga en febrero, porque es cuando el empleado tiene mayor gasto por el tema de la escuela de los nenes. O sea, siempre con buena predisposición. Escuchamos muchas veces decir, de parte del deliberativo, con información del Ejecutivo, de que tenían que juntar los recursos, de que no era tan sencillo, de que había que esperar, que en el momento no era indicado, que iban a hacer todo lo posible para adelantar esa última cuota. Y bueno, no se dio, o sea, sigue vigente el 35% de aumento a los empleados, dividido en 5 cuotas, que se dan, la última del 7,5% se dan diciembre. Con lo cual sabemos, todos sabemos, que como están bien, vas a estar al tanto de que ya no llega a cubrir la inflación que transcurrió en este primer semestre. Por lo cual, sería un tema a debatir y a discutir. Independientemente de ello, nos llega a nosotros la información de que existía un decreto de que se había aumentado, en sumas fijas, a algunos funcionarios del Ejecutivo. Entonces fuimos a buscar la información, fue Marcela Basualdo, compañera de nuestro bloque. Tuvo aquí reiteradas oportunidades para que se lo den, se lo dieron. Y es así, o sea, el 13 de mayo hay un decreto, que es el decreto 718, donde a 11 funcionarios del Ejecutivo se le incrementa el sueldo básico en una suma fija, no en un porcentaje. Y esos funcionarios perciben el 35% que se aprobó en el Consejo Deliberante con el presupuesto, más esa suma que se hizo retroactiva el primero de mayo. Entonces despierta en nosotros un rechazo absoluto, no por el hecho de decir o definir cuánto debe ganar o no un funcionario, porque eso sabemos que es facultad del Ejecutivo y sabemos que los funcionarios son los que hacen y acompañan a hacer una buena gestión, pero no es el momento ni la forma. Muchísimo más cuando el Consejo Deliberante no está al tanto. Los concejales que tienen mucha más trayectoria y que conocen y tienen muchos años, como Juan Carlos Laverga, estaban indignados porque ni siquiera sabíamos que había pasado, que había sucedido eso. Entonces nosotros, con lo que sucedió y analizando la situación, planteamos para este jueves, que se trata en la sesión, un proyecto de ordenanza en el cual pedimos que se le incremente una suma no remunerativa de 3.000 pesos a los empleados municipales, tanto planta permanente como temporarios, una suma de 3.000 pesos retroactiva el primero de mayo. La situación económica y la crisis, como el otro día lo decía Marcela, está en su peor momento, o sea la plata no le alcanza, la persona tiene que pensar en el tarifazo, el alquiler, en la comida que aumentó un 40%, en la comida, en todo el resto de lo que tiene que gastar, y sabemos que no le alcanza, sabemos que los sueldos de los municipales fueron bajos históricamente. Pero cuando vos tenés las herramientas para hacerlo, como tenés en esta posibilidad, tenés el presupuesto vigente, tenés que acercarte al empleado, porque vos una gestión no la hacés sin el empleado municipal. Si vos no tenés la persona que esté barriendo, si no tenés la persona que esté arriba de una pala, si no tenés la persona que esté arriba de un tractor o un camión, o la persona que te está cobrando en la municipalidad la tasa, no podés hacer una gestión. Y cuando vos planteás estos objetivos, es decir, lo más doloroso de todo es la redacción del decreto en sí y cómo se compone. La redacción, después yo te voy a traer una copia, dice, en los considerando, dice que como esos 11 funcionarios habían tenido una tarea totalmente exitosa, que la gestión había sido muy buena gracias al afán y a la predisposición de esos 11 funcionarios, consideraba que había que premiarlos con este aumento. Cuando vos lo lees, es chocante, porque vos no podés premiar una parte y dejar 480 empleados al margen, porque ya te digo, la gestión vos solo no la podés hacer. Todos los gobiernos saben. Nosotros los políticos pasamos, los gobiernos pasan y los empleados siguen quedando. Entonces, bueno, nosotros realmente, yo particularmente tengo una decepción tremenda, porque escuché mil veces cuando yo estaba en el ejecutivo, decir que Raúl gobernaba por el decreto, que hacía lo que quería, que no pasaba nunca por el consejo. Y esto es algo que te demuestra el doble discurso de lo que es en campaña y lo que es en la realidad, porque hicieron absolutamente lo mismo, que lo criticaban. Dejaron de lado al empleado, que es el que supuestamente defendían en campaña. Y a mí me da pena por la gente que no lo veo, que queda fuera de esto. Y vamos a intentar por todos los medios, por supuesto, que se consiga este reconocimiento para todos. Cuando se aprobó la ordenanza fiscal impositiva y el presupuesto donde estaba el aumento, yo escuché de al menos cuatro concejales oficialistas decir que era un aumento histórico, el 35% que era un aumento histórico, que era un aumento histórico. Y en un momento entré en duda. Digo, bueno, a lo mejor es histórico. Primero que no solamente no lo era, porque en el 2002 un aumento del 38%, y en el 2015 sin presupuesto dimos un aumento. Que está bien, era no remunerativo, pero justamente porque no teníamos el presupuesto, lo explicamos varias veces en tu canal, que llegó a ser en algunos casos del 48%. Porque vos le dabas cuotas no remunerativas a los empleados. En la medida que vos puedas conseguir recursos, como fue la gestión anterior, que Raúl, Guillermo, Blas y todo lo demás pudieron conseguir. Claro, ahora analizándolo a un frío, sí, es un aumento histórico. Porque para esos 11 funcionarios tenés un 35% anual, más un 30% que aumentaron a partir de mayo. Entonces tenés entre un 65% a un 70% de aumento. Entonces sí, es totalmente histórico. Yo creo que esto hay que reflexionarlo, esto hay que tomar una decisión mañana, que se trata en el Consejo Liberante. Y nada, creo que algunos van a tener que pedirle disculpas a los empleados. Más que nada, yo no sé si es difícil manifestarlo, porque yo no quiero fijarle el sueldo a un funcionario, me parece que está mal. Eso lo define la Intendenta, son facultades de ella. Pero aplicar un doble aumento en un ejercicio, en 7 meses de un ejercicio, te da la pauta de que no es el camino. Porque si vos lo aplicás para todos, bienvenido sea. Mira, generaron más recursos, tiene menos gastos, estaría muy bueno. Si lo aplicás para un sector, generás discordia en el resto. Entonces, hay que llamar a la reflexión para estos casos, son muy sensibles. La plata hoy alcanza mucho menos que en diciembre. Estábamos todos pendientes qué va a pasar con el tarifazo, estábamos recién hablando fuera de aire con el tema de la luz. Estamos esperando que se resuelve con el gas, que se va a resolver con el agua. Y bueno, si las cosas no vienen bien, el empleado que gana 5.500 pesos no va a poder afrontar absolutamente ningún gasto de este tipo. Así que bueno, mañana pido que aquellos empleados que nos quieran acompañar en la sesión, va a ser una sesión tranquila. Estamos tranquilos y convencidos que el oficialismo va a acompañar el proyecto que presentamos. No es nada que no se pueda lograr. O sea, hay que generar los recursos, como se hizo la gestión anterior, y darle ese reconocimiento a todo el personal. Ahora Nico, vos me decís de la próxima sesión, pero dentro del orden del día no aparece nada respecto a este tema, porque tiene 5 puntos, y dentro de los cuales no aparece este punto. ¿Se hizo la presentación? Se hizo la presentación, pero hubo una especie de inconveniente que dice que no se selló en su momento. Pero bueno, están todos los concejales enterados, y si no se incluyen ahora en el día, vamos a pedir el tratamiento sobre tabla. Tenemos, tenemos... ¿Lo incluyen en el orden del día? Exactamente, y se trata ahí. ¿Hacen tratamiento sobre tabla? Están todos enterados, porque lo discutimos, lo debatimos. Además, muchos de ellos no dijeron, del oficialismo no dijeron que ni siquiera estaban enterados, muchos concejales. Entonces, ahí empezaron a investigar un poco, nos pidieron un poco más de plazo, pero el plazo vos se lo podés dar a uno, pero no con el bolsillo ajeno. O sea, a la gente le tenemos que dar una decisión y una respuesta de manera urgente. Bien, o mal, no sé. Fernando. Bueno, sí, creo que Nico explicó bien de qué se trata. Yo creo que las formalidades en estos casos, si un proyecto que fue entregado a ambos bloques fue sellado por Secretaría o no, quedan a segundo plano. Nosotros, como siempre lo hemos dicho, no estamos en este lugar que nos puso la gente, en este caso de oposición o de mirada distinta al oficialismo de turno para entorpecer una gestión. Al contrario, siempre vamos a acompañar las cosas buenas. Pero es parte de nuestra responsabilidad y por eso nos hemos puesto tan mal cuando nos enteramos dos meses, prácticamente dos meses tarde, de que existía este decreto. Porque creo que desde el Ejecutivo se le faltó el respeto a todos los concejales. Al presidente del Consejo Liberante y su secretaría, sobre todo, que es la encargada después de estos decretos tan, tan sensibles y tan importantes, hacérnoslos conocer. Si nosotros, como bloque, ante la información que nos llegó de adentro del mismo municipio, está claro, eso se da cuenta cualquiera, que un aumento discrecional a 11 personas de una planta de más de 400 hace un ruido interno. Y nosotros, bueno, así fue que nos preocupamos a pedir el decreto. Mirá, yo creo, Nico lo explicó bien, pero a veces hay palabras, yo no soy muy apegado a las formalidades o a las palabras en sí, pero hay palabras y párrafos que hay que leerlos porque remarcan el pensamiento, el momento que está pasando seguramente el Ejecutivo que está gobernando. Vos fijate que este decreto dice, en uno de sus párrafos, que resultan satisfactorios los primeros resultados de esta administración, por lo cual corresponde incentivar a quienes con dedicación han demostrado este compromiso, por lo cual es decisión rever en algunos funcionarios municipales los salarios que perciben por su labor. Y sigue diciendo, y ya termina, que las diversas actividades gubernamentales implican la mayor dedicación y responsabilidad en algunas áreas y funcionarios, en particular que ameritan un mayor reconocimiento. O sea, quien lee este decreto, por un lado dice, se va a incentivar económicamente con plata, aumentándole el sueldo a 11 personas que, por su esfuerzo y dedicación, hacen que el municipio esté andando bien. Y ahí es donde nosotros decimos, no nos parece mal si lo valora el Ejecutivo, pero yo no creo, nadie puede creer que el municipio si está funcionando bien sea por 11 personas. Faltan las otras 400. Tenemos que darle también un incentivo a quienes todos los días prestan la labor, ya sea de calle, administrativa, la que sea, en el municipio. Ni hablar los otros funcionarios, porque acá queda claro que se incentiva a los que se dedicaron y esforzaron, que son estas 11 áreas. Queda claro que las otras, evidentemente, por ahora no son merecedoras de este incentivo. Pero a nosotros nos preocupa la gente, el empleado municipal. Y en ese orden es que presentamos un proyecto, lo que nos corresponde hacer como concejales. Un proyecto en el cual lo que pedimos es una suma fija. En este caso, para no tocar lo que es lo presupuestado, lo presentamos como no remunerativo, el monto de 3.000 tiene que ver con haber calculado y visto más o menos en cuánto repercuten estos 11 funcionarios de lo que venían ganando a lo que van a ganar ahora, que son aproximadamente 3.000 pesos más. Entonces decimos, vamos a ser sinceros, si lo hacemos en porcentaje va a ser muchísimo menos. Por ahí, en este momento, que lo explicaba bien Nico, tan sensible, no está nada mal que la misma cantidad de billetes que estas 11 personas van a poder sacar de más del cajero de un mes a otro, lo puedan sacar los empleados municipales, que son los que más lo necesitan. Y en cuanto a que se trate o no mañana porque no esté en el orden del día, no va a haber problema. El proyecto se presenta en la sesión, se pide las tablas, y yo creo que, digamos, si hay un decreto que tiene fecha 13 de mayo y estamos a mañana 21 de julio, queda claro que venimos dos meses atrasados tratando este tema, por, yo creo, la mala decisión, además de una mala decisión de hacer el decreto, la mala decisión del Ejecutivo de esconderlo. Entonces, si venimos dos meses atrasados, me parece que no hay que seguir esperando mucho. Y en ese sentido, lo que me queda claro de la comisión del lunes es que los concejales del oficialismo, yo no sé si van a acompañar, espero que sí, creo que tendría que ser así, porque una mala decisión del Ejecutivo no tiene que ser refrendada por los concejales, y menos en este caso que son ocho, calculo que incluso hasta entre ellos debe haber diferencias. Pero más allá de eso, yo creo que, bueno, que ellos no van a esperar mucho más, ya lo deben haber visto, hablado, y calculado, y pensado, y obviamente que si tuvieran algo que modificarle lo tendríamos que conversar, por supuesto, pero eso, como hemos hecho en proyectos importantes, se hace antes de la sesión. En estas cosas, la gente cuando se enteró fue, imagínate para nosotros la sorpresa y el golpe que sentís, imagínate para un empleado que gana 5.000 pesos. Y como concejal que hace, ahora es el quinto año, la verdad que yo escuché estos cuatro años anteriores que fui concejal del oficialismo, a quien es hoy intendente, y era concejal, a Sandra, siempre decir que estaba preocupado por el empleado, y más de una vez, más de una vez criticar el sueldo de los funcionarios, que nosotros decíamos que eran funcionarios que se dedicaban full time al municipio, como así era. Yo no digo que, bueno, salvo algunos casos que está claro que no son full time, porque tienen otros trabajos, pero yo no cuestiono, no podría cuestionar lo que gana un funcionario, eso me parece bien que lo haga la intendente. Pero que hay un doble discurso entre lo que se decía cuando se era oposición y ahora que sos intendente lo que haces, yo creo que está a las claras. Yo con todo este tema que salió en las redes sociales, obviamente, no tratamos nada, empecé a hacer las averiguaciones pertinentes, y lo que me dijeron era que cuando arrancaron los funcionarios a nivel dirección y todo, automáticamente lo que hicieron fue bajar los sueldos que se estaban pagando hasta ese momento. Yo no sé si eso es así o no. Les pregunto a ustedes que estaban en el Ejecutivo antes. Tampoco tenemos el escalafón definido, que es algo que está pendiente y lo pedimos. También en su momento lo volvimos a pedir el lunes. Lo que yo sé es que nosotros éramos 18 funcionarios y ahora hay 34. O sea, no bajó la cantidad de funcionarios, sino que subió la cantidad de funcionarios. La cantidad de funcionarios se casi... Porque a mí me dijeron que bajó la cantidad de funcionarios y que los sueldos cuando arrancaron eran menos. Eso es lo que... Puede ser que tengas entre dirección general, obviamente, que abarca todo, tengas menos... O sea, tengas un director general, como es en el caso de la Administración Central, creo que es Sonia, que abarca dirección de recaudación, dirección general de recaudación, comercio y más. Pero en todos los demás tenés directores. En todas las áreas tenés directores. Directores y en algunos casos tenés subdirectores. Y después tenés lo que es Secretaría de Gobierno y Hacienda, que ahora está Hugo Medus, que no me acuerdo cómo se llama porque ya digo no tenemos el escalafón, pero tenés más cargos. Y antes eran... Eran menos. Antes estaban más centralizados. Más centralizados. Puede ser que los sueldos sean más altos. Creo que eran... No, eran más altos, pero menos funcionarios. Ahora vos tenés más funcionarios. Sí, igual, les digamos. Para todo hay un tiempo, hay un momento y hay una forma. La Intendente asumió en diciembre. Si hizo esta... Si tomó esa decisión, la debería haber evaluado, la debería haber pensado. Y lo que se votó en un presupuesto es incluso el sueldo de los funcionarios. Y también el aumento que esos funcionarios iban a tener, al igual que todos los empleados municipales. 35%. Lo votamos todo, levantamos la mano. ¿Sí? Ahora, si cada 5 meses la Intendente y todos los empleados municipales tienen que aceptar que ella vaya decretando que a 11 le da 3.000 pesos, después a 5 le va a dar 5.000, me parece que así no se maneja. O sea que están las facultades, pero no están de acuerdo con la forma. No, no estamos de acuerdo con la forma y creemos que si se dio un aumento para los funcionarios y para los empleados, tomando en cuenta datos de la inflación, los cuales ya quedaron totalmente desfasados, si vamos a tener incluso una valoración de que es positiva la gestión que se viene haciendo y en base a eso vamos a incentivar a 11 personas, tenemos que incentivar al resto. Eso es clarito. Si esto va andando bien, va andando bien porque todos los empleados municipales están cumpliendo con su trabajo. Si retocamos el sueldo de 11 personas, que nadie obligó a que arrancaran ganando 10.000 o 20.000 pesos, porque eso lo decide la Intendente, nosotros exigimos que cada vez que se revea el sueldo de los funcionarios, ni hablar de algunos funcionarios, se revea también el sueldo de los empleados municipales que son los que más lo necesitan. En eso somos claros, en eso nos sumamos a los sindicatos que yo sé que también están haciendo planteos y nos vamos a reunir con ellos y en esto es clarito, queremos el mismo o mejor aumento para los empleados municipales que para algunos funcionarios como se dio. Y yo te digo, a mí me sorprende porque esto debería ser una práctica habitual, casi un tema de ni siquiera que se te ocurra aumentarle a 11 personas y no al resto. A nosotros no, a veces uno lee en una red, sí, pero antes hacían lo mismo. No, no, no. Antes no se hizo lo mismo. En los 4 años de Raúl Basualdo, donde, bueno, Nico fue parte del Ejecutivo, de 4 años, durante 2 años no tuvieron aumento los funcionarios. No tuvieron un peso de aumento. Y 2 años sí tuvieron aumento, acompañando el aumento de los empleados municipales. Los 4 años, por supuesto, los empleados municipales tuvieron su aumento. A veces en sumas remunerativas, a veces remunerativa y no remunerativa, y creo que el último año no remunerativa porque no nos votaron el presupuesto. Pero nunca se le hubiera ocurrido al Intendente dar aumento a los funcionarios sin dar aumento a los empleados. Y yo creo que si se le hubiera ocurrido en una mala mañana, yo creo que los funcionarios no lo hubieran aceptado. Le hubieran dicho, Raúl, ¿cómo nos va a dar aumento a nosotros y a los empleados no les da? Me parece que ahí vamos a poner el foco de mañana en la discusión. Queremos que se subsane esta mala decisión de la Intendente con un aumento de sueldos a los empleados municipales. Yo para agregarte en esto, primero, no hay ningún motivo, absolutamente ningún motivo, para que en 7 meses y varios días de gestión hagas 2 incrementos salariales y mucho menos sobre los funcionarios. Si vos me decís, lo hacés sobre el personal o sobre todo el municipio es porque generaste recursos, porque conseguiste el ingreso, está bárbaro, te aplaudo de pie, eso es gestión, eso está bien hecho. Ahora, aumentar el sueldo a 11 funcionarios dos veces en el ejercicio está muy mal. De hecho, si lo buscás por el lado legal tampoco es compatible. Pero bueno, eso es lo que nosotros vemos que por ahí se apresuran a hacerlo y lo que está mal, sobre todo mal, es que no se entere nadie. Porque vos imaginate el empleado que está trabajando con una pala a las 6 de la mañana con un frío bárbaro. Se entera de esto y no tiene ganas de ir a trabajar a las 6 de la mañana. Ya, de hecho, ganando poco, que tampoco la vamos a culpar a Mayor, le ganan poco porque es histórico, esto vino siempre atrasado. Pero depende de cómo lo mirás de gestión. Si vos en la campaña decías que ibas a acompañar y que ibas a ayudar a todos los empleados municipales, que ibas a conseguir la mejora y que ibas a mejorar el sueldo, este no es el camino. Claramente no es el camino. Y no lo digo yo, lo va a manifestar la gente. El otro tema es que en la gestión anterior, porque siempre se referenda a la gestión anterior en todos los aspectos, los funcionarios tenían un sueldo que era más alto cuando, ya te digo, depende del rango también y del rango de responsabilidad. Cuando vos sos director o director general, obviamente el general tiene más responsabilidad que el director. Por ahí teníamos sueldos más altos, pero primero que era full time, full time, full time, no como ahora que vos pasabas a las 6 de la tarde y el auto está en algún otro lugar, en otro trabajo. Que no digo que esté mal, pero si vos sos funcionario, sos funcionario, como lo dice la palabra, al pueblo para la gestión y todo el día. Y también está, lo que yo veo mal, es que se busque por este medio despegar a los funcionarios que mejor resultados dieron en los primeros 6 meses de gestión. Es algo que está mal, está mal, porque vos la gestión no la hacés solo, la gestión la hacés con la gente. Si la persona que barra la calle no la barra en una semana bien, a vos la gente se te va a ir a quejar al municipio y vos vas a tener que dar respuesta. No la va a dar la persona. En última instancia a lo mejor sí. Entonces, el doble discurso ya está. Ahora son gestión, ahora trabajen, ahora hagan lo que tengan que hacer, háganlo bien. Nosotros vamos a acompañar las cosas que estén bien hechas y vamos a remarcar, por supuesto, las cosas que estén muy mal. Yo me acuerdo en la gestión de Raúl, cuando no había recursos, no había presupuesto, lo que no cobraban aumento en los funcionarios. Y ningún funcionario, uno o dos, por ahí se quejaban de que había que tener aumento, de que habría que haber alguna forma, pero no había método. Si no tenés presupuesto, ¿cómo le va a aumentar el sueldo? Y en el último año, que hicimos un trabajo de ingeniería tremendo, entre todos, pensando cómo podíamos hacer para aumentar el sueldo de los empleados, que te comentaba hoy, logramos un 48% en el sueldo más bajo, un 35,5, 36% promedio en el más alto de los mensualizados, de hacerlo no remunerativo. Pero no porque éramos caprichosos, porque no teníamos recursos. Los recursos, como no tenés la fiscalía positiva que no te permite aumentar las tasas, tenés que salir a gestionarlo y buscarlo en otro lugar. Entonces esto es así. El compromiso con la gente. ¿Qué te votó? Queda parte del compromiso con la gente que te acompaña. Porque la gente que te acompaña, hoy estás vos, mañana, dentro de 4 años, a lo mejor estás vos, Augusto. Yo te veo, sí, te veo. Puede ser. Te veo. Mirame por donde lo tengo. Bueno. Y la gente queda. Entonces no está bueno que sucedan estas cosas, porque se genera un resquemor, se generan enfrentamientos, viste, y no es lo que nosotros queremos. Bien, entonces mañana tenemos un punto más de los cinco, se va a agregar este seguramente, porque van a pedir el... Sí, eso desde ya. Y el tratamiento sobre tablas. No, no tendría que ser agitada. O sea, nos tendrían que dar las tablas. No, no tendría que ser agitada de... Sentido común. Nos dan las tablas y votamos un aumento en sintonía al aumento que tuvieron en mayo estas 11 personas. Nosotros también lo pedimos retroactivo. Y yo creo que... Mirá, lo hablábamos en comisión. Nosotros, si quisiéramos, hubiéramos querido utilizar esto, esta mala decisión, así la llamaría, vamos el jueves sin venir a los medios, sin presentar ningún proyecto, sin que nadie lo sepa, y hacemos un desastre. O sea, nos dedicamos a, en la sesión, criticar este decreto, pero ¿y qué lográs para el empleado municipal? Nada. Un circo, un ira y vuelta. Nosotros nos hemos preocupado desde el lunes en que los concejales, el resto de los concejales tengan el proyecto, que tengan tres días para trabajarlo con el Ejecutivo inclusive, y en los medios para que la gente lo conozca, porque el primer grave error fue haber hecho el decreto y el segundo, haberlo escondido. Entonces, la responsabilidad nuestra fue informárselo a la gente y nada, eso, que lo que decimos tratamos de llevarlo a la realidad. Cuando veamos que las cosas se están haciendo mal, nosotros estamos para controlarlas y para aportar una solución a eso que se hace mal. No sé si les quedó algo más por comentarme. Nada más, mañana, 21 horas. 21 a 30. Ah, 21 a 30, lo transmitimos en directo, como es habitual. Cierto que te tenemos que esperar media hora. Se transmite por la web también. Arrancamos tarde poniéndose. No, no está el tema. Por culpa del canal. No, porque tienen media hora de gracia, y bueno, lo que nosotros hacemos es que nos den esa media hora como para... La realidad es que, fuera de todo chiste de que nos esperan al canal, yo como director del canal, creo que es de las cosas más importantes que hacemos nosotros como canal hacia el pueblo. Que se vean reflejadas todas las voces que están ahí en el Consejo Deliberante. Durante muchísimo tiempo al Consejo Deliberante se le dijo, no voy a decir quién lo dijo, pero la gente lo sabe, que era un trámite. Y estaba mal, porque para mí creo que es una de las cosas más importantes que tienen que hacer es la de legislar, porque son los formadores, ustedes, son los formadores de todo lo que son las leyes o de todo lo que son las ordenanzas, para que después se puedan realizar ahí en el municipio. Entonces, si están manejando semejante cantidad de información, primero que al ser públicas creo que la gente las tiene que mirar. Hay mucha gente que es vaga y no quiere ir. Pero yo creo que más de uno prende el televisor, por lo menos para enterarse qué están haciendo ahí adentro. Que si tienen que ir capaz que no lo hacen. Pero por lo menos que se enteren por este medio y los vean ahí. Escuchar lo que, bueno, por ejemplo, ahora dieron una explicación. Mañana, obviamente, yo calculo que van a pasar por todos los concejales y cada uno va a dar su opinión. No creo que haya un concejal parlante. Yo creo que todos van a querer hablar en el día de mañana y darán su opinión de por qué las cosas se hicieron de una manera u otra, en el caso de los que están del lado del Ejecutivo y en el caso de los que están en contra o de la vereda en frente. Por supuesto que todos están a favor de los empleados municipales, pero de los que están en la vereda en frente van a dar su opinión de por qué no debe hacerse de esa manera. Sí, sí. Y más en esto que incluso, insisto, ojalá que podamos escuchar las 14 voces porque creo, a nosotros nos ha pasado en nuestro bloque, el Frente para la Victoria, el año pasado, en alguna no hemos coincidido los 5. Creo que en esta puede darse tranquilamente que haya, y no está mal, que haya alguna diferencia de criterios. Y Fernando, es deliberativo, ¿no? O sea, es deliberante. Entonces, es bueno que hablen las, no sé si los 14, pero por lo menos que cada quien dé su opinión. Lo ideal será que cada uno exprese lo que siente o lo que considera oportuno sobre ese punto. Acá, como vos decís, los de la vereda en frente y los de esta vereda que no debería ser así, que no es nuestra decisión, nuestra postura, pero es verdad que ocurre, por el lado del empleado. Por el lado del empleado teníamos que estar todos del mismo lado. Pero con estas cosas generás un camino en el medio en el que no está bueno. Entonces, hay que subsanarlo y nada más. Mañana tenemos que ir sentando a hablar de esto, debatirlo, ellos después tendrán que buscar los recursos. Yo no creo que nadie se anime, que se anime no, no porque no se anima, sino que nadie está en contra de que el empleado municipal tenga una mejora salarial. No, yo creo, a ver, en términos generales yo creo que todo el mundo está de acuerdo en que le aumenten a los empleados, que se aumente todo. El tema es cómo juntan los recursos para hacer el pago ese, nada más. Está muy bien. Bueno, pero la ingeniería que seguramente se hizo para dar este incentivo a los funcionarios, multiplicada seguramente por varios más, porque son más los empleados, pero son menos el monto que cobran, la van a tener que hacer para los empleados. Yo no dudo que ya en estos días han estado trabajando. Así que invitar a la gente de nuestro pueblo a que vea las sesiones, a pesar de nosotros, que las vea porque muchas veces se deciden cosas y es importante. Y bueno, mañana no está la excusa, lamentablemente no quedó ningún equipo argentino en la Copa Libertadores. La verdad que una pena lo que le pasó a Boca. Y bueno, creo que es un momento más que interesante para ver la sesión. Bueno, mañana entre 21.15 y 21.30 se va a dar inicio a la sesión seguramente. Nosotros vamos a estar cortando el noticiero a las 21 horas, cosa de poder armar rápidamente y transmitirlo. Así que los veremos ahí. Perfecto. Muchísimas gracias por habernos. Gracias a vos, Augusto. Gracias a la audiencia. Un saludo grande. Vamos a una nueva pausa en este informativo y seguimos con más. Gracias. Gracias.